Ellos están haciendo un buen trabajo aquí, no hay ninguna queja, ya tienen todo ordenado. Bueno, ahora claro, como quedamos tan cerca de Tlapa, todo está bien seguro, hay policía por todos los lados, pero no, no, ellos están haciendo una obra magnífica. El barrio está súper limpio, recogieron la basura, pintaron las señales de tránsito, fumigaron contra el dengue, en realidad lo que deberían hacer en todo el país. ¿Y esto es todos los días que están fumigando? No, bueno, sí, en esta semana han fumigado dos veces. O sea, le están dando otra cara. Es una maravilla, sí, sí, sí. ¿Y la seguridad qué le parece? Le está súper bien. No ha tenido ningún problema para detrás. No ha tenido ningún problema, pude caminar con el perro y entramos bien. Sí. Un punto importante a resaltar es que prácticamente todas las calles contiguas al centro de convenciones de Tlapa se encuentran cerradas. Los vecinos que residen en el área tienen que ingresar por el área de la calle, que está justo al lado del supermercado El Rey. Imágenes, precisamente lo que les comentaba, los francotiradores apostados en diferentes edificios de la zona. También hay una imagen que me llamó mucho la atención, en este caso una empleada doméstica que trataba de llegar a sus hogares. Ella le presentaba, en este caso, a las unidades de la policía una hoja, un permiso que tenía que sacar previamente para poder ingresar. Pero tenemos también aquí al lado nuestro al subdirector de la policía, el señor Javier Castillo, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido a TVN Noticias. Señor director, subdirector, para ser más específico, las medidas de seguridad son bastante férreas, eso lo sabemos. De hecho, le comentaba a los amigos televidentes y radioescuchas que para ingresar se necesita un permiso especial y varias calles se mantienen encerradas. Sí, cómo no. Ya estamos en el día del evento histórico acá en nuestro país. Ya la seguridad ya está a nivel alto. Ya las indicaciones fueron dadas en dos meses anteriores por todos los medios, cómo iba a ser el ingreso de esta área acá, que es muy sensitiva. Ya sabemos que todos deben ingresar por el antiguo colegio de Lija, acreditarse, para poder entonces desplazarse. Ya hicimos un censo de días anteriores a todos los que residen por esta área. Ellos tienen ya comunicado, les dimos brochures y todo por donde deben salir y entrar y que estén pasivos, porque son solamente dos días que vamos a estar aquí en la celulidad. Brevemente, señor Castillo, dos puntos específicos. Tengo entendido que cuando llegan al Lija, Instituto Justo de Arosemena, son revisados. Cuando llegan acá, nuevamente son revisados, son medidas de seguridad. Y aparte de eso, también quería preguntarle, a los residentes del área, igualmente se les revisa de manera normal, ¿cierto? Así es, ellos se les revisan a todos, se les revisan a todos los que viven alrededor de Atlapa, todos los que tengan que ver en el ingreso de Atlapa, principalmente en el área de Lija, se les están revisando los vehículos explosivos. Y ahí son ellos conducidos con un bus de nosotros acá a Coster y los metemos acá a Atlapa. Pero ya la entrada de Atlapa, ya tenemos puntos de control también en la entrada de Atlapa, más tecnológicos para poder entrar e ingresar y ya tener la seguridad lista para... Brevemente, como panameños, usted sabe que panameños, usted le dice calle 74 y se queda con un signo de interrogación en la cara. ¿Qué calles están cerradas y cuáles pueden transitar? Todas las calles están cerradas. ¿Todas? Las únicas calles que están abiertas para entrar por acá es la calle 68 y la 74. En buen panameño. Las que están por el mercado de la Casa de Lado y las que están por el Rey. Ok. Porque hemos dividido esto en dos bloques grandes, ¿no? En bloques que están todos los que residen al frente del Justo Aros de Mena y los que residen acá al frente de la Atlapa. ¿Estas dos son entradas y salen o solo para entrar? ¿Cómo es? Hay también otras que están adyacentes a esas calles, que son las salidas también inmediatamente. Solamente una entrada y otra salida. Por último, ¿cuántas unidades de la policía hay desplazadas para la seguridad en el área? Bueno, tanto interno como externo, casi 1.200, 1.300 unidades. En total tengo entendido que son unas 5.500. Para todos los eventos, tanto en Panamá Viejo, Tucumán, la Fuerza Tarea, la Organización Fuerza Tarea, que está precedida por la Policía Nacional, el SPI, el SENAN y el personal de Frontera, somos más de 7.000 unidades. 4.600 unidades ha segregado el director de la policía, Pinzón, para este evento lo que es la cumple. ¿Qué es lo que 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 es lo que